La Máquina El cable se reventó La Máquina patinaba Timonero le dice ayudante Dos capitos de parada El cable se reventó La Máquina patinaba Timonero le dice ayudante Dos capitos de parada Pasando por Aguadilla La gente desesperada Por toda la ventanilla Auxilio ellos gritaban El cable se reventó La Máquina patinaba Timonero le dice ayudante Dos capitos de parada El cable se reventó La Máquina patinaba Timonero le dice ayudante Dos capitos de parada A Mayagüez vamos entrando de noche Ya cansados de tanto viajar San Germán, Olmiguero y Añaco Cabo Rojo con San Sebastián El cable se reventó La Máquina patinaba Timonero le dice ayudante Dos capitos de parada El cable se reventó La Máquina patinaba Timonero le dice ayudante Dos capitos de parada El cable se reventó La Máquina patinaba Timonero le dice ayudante, toca pito de parada Llegando al puente del agua, la máquina se paró Con himbres que la guiaban, el susto se desmayó El cable se reventó, la máquina patinaba Timonero le dice ayudante, toca pito de parada La máquina patinaba, cuando salió de San Juan Bayamón y el Dorado pegaste y de cabaja volvió a patinar El cable se reventó, la máquina patinaba Timonero le dice ayudante, toca pito de parada El cable se reventó, la máquina patinaba Timonero le dice ayudante, toca pito de parada El cable se reventó, la máquina patinaba Timonero le dice ayudante, toca pito de parada La máquina patinaba, cuando salió de San Juan El cable se reventó La máquina patinaba Timonero le dice ayudante Los capitos de parada El cable se reventó La máquina patinaba Timonero le dice ayudante Los capitos de parada El cable se reventó El cable se reventó La máquina patinaba El cable se reventó La máquina patina